... Si crees que la educación ecosocial debe contribuir al bienestar de las personas y de los ecosistemas, este vídeo te interesa. En él te contamos las claves de cómo llevar a cabo una educación con mirada ecosocial. Pero antes de empezar, ¿qué es una educación ecosocial? Una educación ecosocial es aquella que capacita a nuestro alumnado para ser un agente activo para construir sociedades justas, democráticas y sostenibles. Es una mirada que engloba otras que en ocasiones tienen una identidad propia, como la educación feminista o la educación inclusiva. La educación ecosocial no es realizar un taller con personas migradas en el primer trimestre, otro sobre la emergencia climática en el segundo, al tiempo que nos sumamos a la recogida de alimentos que está realizando nuestro centro. No. La educación ecosocial significa cambiar de manera profunda cómo trabajamos a nivel centro, pero también cómo trabajamos a nivel aula. Es decir, transformar el conjunto del currículo que trabajamos. Y cuando nos referimos al currículo, nos referimos a los aprendizajes que se lleven a cabo, aprendizajes que tienen que enlazar lo curricular con lo ecosocial desde una mirada competencial, a los métodos que utilizamos, que tienen que estar basados en la construcción colectiva del conocimiento y ser inclusivos, y también a la forma de evaluación, una forma de evaluación que tiene que ser democrática y además incluir dentro de ella toda esta mirada ecosocial, todos los aprendizajes de corte ecosocial. Una primera pregunta que nos podríamos hacer es ¿estoy abordando los principales aprendizajes de corte ecosocial? Desde nuestra perspectiva, estos aprendizajes son los siguientes. Te proponemos ocho grandes objetivos. El primero, asumir que somos seres ecodependientes. El segundo, comprender cómo funciona el conjunto de la biosfera. En tercer lugar, pues entender la crisis civilizatoria y sus implicaciones, el momento histórico en el que estamos viviendo. Comprender que somos agentes de cambio y capacitarnos para ello. Desarrollarnos tanto individualmente como colectivamente. Valorar la justicia y saber cómo implementarla a nivel social. Lo mismo con la democracia, valorar la democracia y capacitarnos para poderlo trabajar. Y en último lugar, ser capaces de entender cuál es el funcionamiento de técnicas que se puedan adjetivar como ecosociales. Aunque esta mirada todavía es demasiado macro. En la publicación Educar con un enfoque ecosocial, te proponemos cómo concretarla mucho más. En último caso, la última decisión es tuya como docente y de tu alumnado. Y dependerá de preguntas como estas. ¿Qué temas son de debate social ahora mismo? ¿Cuáles le interesan más a mi alumnado? ¿Cuáles considero que tienen mayor relevancia ecosocial? ¿Cuáles se enlazan mejor con los contenidos curriculares de mi materia o de mi área? La secuencia de aprendizajes en realidad es una concreción del método que elijamos. Y el método no es en absoluto neutral. El método puede tener también una carga ecosocial muy importante. Así que, ¿qué criterios debería tener nuestro enfoque metodológico para trabajar desde esa perspectiva ecosocial? El primero de ellos sería que esté basado en un enfoque socio-afectivo. No vamos a cuidar con lo que no tengamos, de alguna manera, un vínculo emocional. Así que necesitamos métodos que trabajen la empatía con otros seres vivos y con otras personas. Que pongan las emociones en el centro del proceso de aprendizaje. El segundo principio metodológico sería el aprendizaje para la acción. Diseñar nuestros procesos de aprendizaje para que el alumnado haga cosas y haga cosas que se conviertan en transformaciones evidentes de su entorno y que el alumnado perciba como evidentes. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje y servicios encaja perfectamente con este criterio metodológico. El tercer criterio es la construcción colectiva del conocimiento. Una construcción democrática a partir de la interacción de distintos agentes y una interacción que sea múltiple y que nos permita tener distintas fuentes. Esto, además, es bastante importante para que nuestro aprendizaje no sea manipulador, sino liberador. Es decir, que el alumnado llegue a las conclusiones que considere que tiene que llegar a partir de la interacción con distintas personas. Cuando estamos haciendo un aprendizaje dialógico o cuando estamos haciendo un aprendizaje cooperativo, estamos haciendo esta construcción colectiva del conocimiento. Si el aprendizaje tiene que estar basado en la construcción colectiva del conocimiento, tiene que ser también inclusivo. Este es otro de los criterios importantes. Y tiene que ser inclusivo porque así no nos dejamos las aportaciones de nadie detrás y por lo tanto tenemos una riqueza mayor y, por supuesto, porque necesitamos que sea justo y esto tiene que ver con la inclusividad. Cuando hacemos abordajes como el diseño universal de aprendizajes, estamos intentando trabajar este criterio de inclusividad. El aprendizaje también tiene que ser activo. Es decir, que el alumnado no sea un objeto de aprendizaje, sino un sujeto de aprendizaje. Que el alumnado se convierta en protagonista de los procesos en el aula porque queremos que sea también protagonista de los procesos sociales. El último de los criterios desde la perspectiva ecosocial, a nivel metodológico, es que tengamos una mirada holística y a un tiempo crítica. Una mirada holística porque es la que nos va a permitir interconectar los múltiples elementos que conforman la realidad e intercolectarlos con estas gafas ecosociales y, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos tiene incorporada esta mirada holística. Y crítica porque necesitamos aprender a mirar nuestra realidad con estas gafas de entender que cosas funcionan bien y de entender que cosas funcionan mal. Estos criterios metodológicos tienen que empapar las situaciones de aprendizaje que describamos. En Educar con enfoque ecosocial te proponemos cientos de propuestas que pueden inspirar estas situaciones de aprendizaje. Algunos ejemplos. Podemos visibilizar nuestra ecodependencia que hay muchas veces que nos resulta invisible. ¿De dónde viene lo que desayunamos? ¿Cuáles son los flujos materiales energéticos detrás de nuestra bicicleta? ¿Por qué nos ponemos a la sombra de un árbol en verano? Esta y otras preguntas nos las podemos hacer y buscarles soluciones colectivamente. Un segundo ejemplo sería identificar daños sobre los ecosistemas que no podamos reparar con nuestra tecnología. Y esto nos puede llevar a reflexionar sobre los límites, no solo sobre las potencialidades de nuestra tecnología. Realizar un proyecto en el que nos pongamos en la piel, en el que nos pongamos en el lugar de personas vulnerabilizadas, podría abrirnos también a otra situación de aprendizaje. Vivimos en un planeta de recursos limitados. A partir de ahí nos podemos preguntar ¿qué cosas tenemos que restringir para que puedan ser universalizables? ¿O cuáles no necesitan ningún tipo de restricción? ¿El consumo diario de proteína animal? ¿Tener todo el mundo un coche eléctrico? ¿La amistad? ¿La empatía? Un último ejemplo sería pensar qué demandarían aquellos colectivos que no se pueden expresar. Que no se pueden expresar porque viven a miles de kilómetros, que no se pueden expresar porque todavía no han nacido esas generaciones futuras que están por venir, o que no se pueden expresar porque son seres vivos, como los árboles o como las abejas, que no tienen capacidad de lenguaje. ¿Qué nos llevaría a pensar el contemplar lo que necesitarían, las demandas que podrían articular? Una evaluación que pueda calificarse como ecosocial debe cumplir al menos tres criterios. Una primera característica es que no solamente evalúe los aprendizajes curriculares, sino también los ecosociales, y los ponga en pie de igualdad tanto en ese proceso de evaluación como en el proceso de comunicación al conjunto de la comunidad educativa de los resultados obtenidos. Una segunda característica es que la evaluación debe de estar al servicio del aprendizaje. No debe de ser un mecanismo para controlar el aula, sino que debe de ser un mecanismo que nos permita potenciar ese aprendizaje. Desde esa perspectiva tiene que ser una evaluación democrática. En tercer lugar, la evaluación no debe imponer los valores de corte ecosocial como los únicos válidos, sino que tiene que dar también espacio a la disidencia. Tiene que dar espacio a que cada persona construya el sistema de valores que considere adecuado, que sea capaz de argumentarlo bien, pero que no impongamos la mirada ecosocial, porque el enfoque ecosocial es un enfoque liberador y no manipulador. Definir unos buenos criterios de evaluación a la vez que escogemos los aprendizajes ecosociales nos facilita mucho el conjunto de la programación. Por ejemplo, para valorar el autocuidado, el cuidado de las demás personas y el cuidado del conjunto de los ecosistemas, podemos escoger criterios de evaluación como los siguientes. Identifica tareas de cuidados importantes en su entorno familiar y escolar. Reconoce la importancia de las tareas de cuidados en el sostenimiento de la vida. denuncia un injusto reparto de las tareas de cuidado según géneros. Asume las tareas de cuidados que le corresponden en función de su edad, pero no en función de su género. Vivimos tiempos convulsos, llenos de desafíos, pero también de oportunidades. La educación ecosocial es una herramienta para encarar esos desafíos y para aprovechar las oportunidades, para construir sociedades justas, democráticas y sostenibles. Aprovechémosla. Aprovechéme. Aproveché. Aproveché. Gracias por ver el video Gracias por ver el video